Hay ropa tendida en la azotea Te visitan en una rumba Mis amigos me preguntan ¿Quién será el dueño del santo? ¿Quién será el dueño del santo? Hay ropa tendida en la azotea Hay ropa tendida en la azotea Pobre mi calor Porque llora chiquillo mío Porque llora chiquillo mío Porque llora y llora chiquillo mío Porque llora chiquillo mío El pobrecito muchachito tiene frío Porque llora chiquillo mío Linda manita que tiene el bebé Porque llora chiquillo mío Hay ropa tendida en la azotea Porque llora chiquillo mío Porque llora chiquillo mío No veo, no veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo, no veo Andorotea Porque llora chiquillo mío Mi calor Oye, mira mi calor Porque llora chiquillo mío ¿Verdad? , Porque yo era el chiquillo mío Porque yo era el chiquillo mío Yo me fui de pies una rumba Porque yo era el chiquillo mío Linda manita que tiene el bebé Porque yo era el chiquillo mío Pero que pobre licador Porque yo era el chiquillo mío Pero... Hay ropa tendida en la azotea En la azotea En la azotea En la azotea